Ella está en piso, Franco Filippetti, él es adiestrador canino. Hemos dialogado muchas oportunidades, trabaja dentro de lo que es la dependencia de bromatología, bueno, con toda esta temática que muchas veces es problemática, ¿no? Para la ciudad el tema de los perritos. Franco, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Cecilia Andrea? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, Franco, vamos a contarles que ustedes llevan adelante hace un tiempo un programa que es muy importante que se denomina Adoptame Tandil, por ahí hay gente que no está al tanto y vamos a, bueno, a conocer de qué se trata. Bien, bueno, Adoptame Tandil sí es un proyecto que estamos llevando a cabo en el área de bromatología y zoonosis, ahí en el predio del parque industrial donde albergamos a los perros y puntualmente es un programa de rehabilitación y adopción de perros que generan disturbios en la vía pública, diferentes tipos de disturbios, que eventualmente a través de una denuncia ingresan en el predio de zoonosis y a partir de ahí arranca nuestro trabajo para generar un comportamiento compatible con la vida en familia y finalmente encontrarles un hogar. Bien. Digamos, en este programa y también nuestro programa, Informadísima, bueno, se suma a este programa porque todos los viernes vamos a estar compartiendo imágenes de estos perritos que buscan un lugar, una familia responsable, como decimos siempre. Bueno, primero agradecerles obviamente la ayuda para nosotros, todo lo que sea difusión del proyecto que en definitiva es lo que nos permite encontrarle una casa a cada perro, que la gente se acerque y se interese por ellos es fundamental, así que de nuevo agradecerles y si los viernes vamos a estar pasando al menos dos fotos y alguna breve descripción de los perritos para aquellos que les interese o les entusiasme la idea se puedan acercar a conocerlos. Franco, contanos de qué va esa tarea tan importante que ustedes hacen de adiestrar a un perro que, bueno, ya viene por supuesto con sus mañas, con su conducta, contanos, bueno, ¿cómo hacen para conocer el carácter del perro y a partir de allí qué tipo de tareas llevan adelante? Bien, puntualmente, lógico que cada perro tiene un trabajo personalizado, ¿no? Son individuos, son mamíferos sociales, si bien hay técnicas comunes al trabajo con perros, es fundamental conocer a cada uno de ellos. Nosotros iniciamos siempre con una anamnesis que es básicamente la recolección de datos a ver qué podemos saber de la historia previa del perro. A veces es muy poquito, a veces es un poco más. Y puntualmente, ¿qué tipo de comportamiento estaba realizando para ingresar? A partir de ahí, a través de un diagnóstico, sí, armar un plan de trabajo. Claro, a ver, puede llegar un perro, no sé, con un carácter, supongo que también tendrá que ver el tipo de raza, ¿no? Eso predispone el carácter del animal. Sí, no es determinante el tipo de raza, la verdad es que no es determinante en el carácter en sí, pero sí, lógico, tenés perros que por su característica física pueden tener alguna conducta un poquito más riesgosa, otros que no. Tenemos perros que no presentan agresividad a personas cuando ingresan, sino que a veces agresía a otros perros, o algún comportamiento predatorio, que es el famoso perro que va corriendo las autos, motos y bicis, que es un riesgo lógico y puede generar un problema, pero que no necesariamente es agresivo. Y a ver, te pregunto, no sé, capaz es una pavada, pero el perro que es abandonado, viste que hay mucha gente que los tira en la ruta, los deja, el perro sufre esa... Sobre todo en esta época, llegando en vacaciones. Sufre esta, no sé, el abandono, no sé, se trauman... Sí, a ver, los perros tienen procesos emocionales muy complejos, mucho más complejos de lo que se pensaba, todo lo que es la ciencia del comportamiento avanzado mucho. No es una pavada lo que estoy preguntando. No, no, para nada, para nada. Los perros pueden generar tramos emocionales y lógicos. Tienen, por suerte, una buena capacidad de resiliencia en su gran mayoría, pero sí es cierto que el abandonar a un perro o si tuvo algún tipo de maltrato durante su vida, genera lo que se llaman huellas emocionales y condiciona algunos comportamientos que pueden llegar a ser problemáticos. Franco, ¿cómo se elige la familia adoptante? Porque imagino que puede ser que más de uno esté interesado en el mismo ejemplar. Bien. Nosotros inicialmente, a través de que, una vez que nos citan las familias adoptantes, perdón, nosotros citamos a las familias adoptantes una vez que se contactan, concurren al previo. Nosotros, previo a eso, lo que hacemos es un pre-adoptivo, que es básicamente llenar algunos datos muy sencillitos para tener una idea nosotros de qué perro de los que tenemos puede ser más compatible con esa familia. Claro. Preguntas que supongo tendrán que ver si tenés patio, dónde vivís, si tenés otro animal, cuántos son de familia. Exacto. Los integrantes de las familias, hay otros animales, la disponibilidad de espacio y tiempo, incluso la localización de dónde viven. A veces no es lo mismo vivir en el medio del centro que en las afueras. Bueno, algunas cuestiones básicas que es más que nada para orientar también en la familia, en la decisión, y no simplemente revolear un perro y que luego tengamos un problema, sino que puntualmente la familia también, a la hora de acercarse, los perfiles que presentemos sean perfiles de perros que pueden ser compatibles con esa familia, justamente. Y sucede esto que, bueno, que recién te decía, hay como un perro que es el que quiere todo el mundo y después hay otro que queda pobre y medio revelado. Sí, pasa, pasa, pasa mucho. No, pensando en más cachucho, pobre, no quiere nadie. Sí, sí, tal cual. Sí, pasa mucho, pasa mucho. Sí, lo cierto es que inicialmente, no siempre hay excepciones, pero inicialmente lo que suele llamar la atención es la parte estética del perro. Por eso nosotros hacemos este preadoptivo incluso para no presentar un perro o una familia que sabemos que no van a compatibilizar, incluso para que no se encariñen o generar falsas expectativas. Una vez que se acercan, la realidad es que por eso nosotros lo citamos, incluso hasta los perros menos agraciados podemos decir, hay perritos que sí, por no ser muy simpáticos físicamente, o ser más adultos o ser más grandotes, la tienen más difícil, pero tienen la ventaja de ese acercamiento presencial que les permite, con algunas que otras destrezas que nosotros les enseñamos, a captar un poco más la atención de la familia. Ya te miran con amor y te compran. Claro, exactamente. ¿Cómo llega la gente? ¿Los entrenan para eso? ¿Los entrenan para bajar la mirada? Claro, poné carita de llevándole. No hacemos una engaña pichanga, no hacemos esa trampa, pero sí hay ciertas habilidades que facilitan. Cuando vos llegás y el perrito se sienta o se echa o no te tira de la correa, lógico que facilita que la familia se vea un poquito más tentada en una oportunidad. Franco, ¿cómo llega la familia a pedir? ¿Qué hay? ¿A dónde escribe? Puntualmente, redes sociales y página web. Nosotros en todas figuramos como Adoptame Tandil, ahí van a encontrar información básica del proyecto y a contactarse a través principalmente Instagram y Facebook, enseguida les vamos a estar respondiendo y ya eventualmente hacemos una cita para que vayan a conocer los perros del predio. ¿Solo perros? Sí, únicamente perros. ¿Solo perros? Que, digamos, no se adaptan a este tipo de adiestramiento, todos de alguna manera lo hacen y qué pasan con los que no. Bien, es una pregunta capaz que da para rato, pero puntualmente sí. A ver, la modalidad de trabajo sí funciona, es una modalidad que además tiene veracidad científica, el cognitivo emocional, que es puntualmente el que usamos nosotros, lo que no significa que hay veces que sí, que ingresan perros con problemas de comportamiento tan serios que el hecho de llevarlos a que tengan una conducta compatible con la vida en familia demora mucho y no siempre con cualquier tipo de familia, lo aclaramos, hay perros que por los antecedentes que han tenido, por más que hayan avanzado mucho, hay ciertas cuestiones de manejo y precaución que hay que tener en cuenta, como pasearlo con un bozal, no tenerlo solo con otros perros o con chicos chicos, no son la mayoría por suerte, pero sí hemos tenido casos y son perritos que demoran bastante más en conseguir una familia. Bueno, ahí en eso ustedes no es como decir, bueno, me lo saco de encima por decir, me adoptaron por tener un numerito más, se lo entregan y es que la familia se haga acá. No, y por suerte en eso, y vale tirarle flores un poco al proyecto, tocamos madera, pero eventualmente no hemos tenido ese tipo de inconvenientes porque nos tomamos el trabajo muy en serio y no andamos haciendo ese tipo de cuestiones. Siempre nos aseguramos de que, además la familia tiene que ir a trabajar con el perro, no es que solo porque creamos que son compatibles, tienen que hacer un trabajo previo, evaluar esa compatibilidad y vínculo y recién ahí se procede a hacer la adopción. ¿Hay conexiones que se dan de inmediato? A ver, hay sensaciones de conexión inmediata, a ver, todo vínculo, como cualquier mamífero social, requiere tiempo de calidad. Los perros son muy nobles, entonces los facilitan, eso sí. Bien, actualmente ¿cuántos perritos hay? Actualmente tenemos 20 perros, en este momento tenemos 20 perritos. Bueno, y nosotros que vamos a ir todos los viernes, mostrando dos para que, bueno, entusiasmar a la gente que, como decimos siempre, responsablemente pueda y quiera tener una mascota. Exacto, exacto. Es decir, bueno, el perro hay que cuidarlo, es un integrante más de la familia. Es una responsabilidad, llevarlo al veterinario, todas esas cuestiones que tienen que ver con la calidad. Sí, y todo eso vale la pena cuando solamente te mueve la cola cuando llegas. Claro, con eso te das por hecho. Andrea llega y dice, no sabés, ella me recibe mejor dango que el resto de la familia. Suele pasar, ¿no? Suele pasar, ¿no? Sí. ¿Y cuánto lleva adiestrar así? Obvio que dependerá de cada animal, pero más o menos. Un promedio. Vale la aclaración que en realidad no es un programa de adiestramiento, sino más bien de modificación de comportamiento. Ah, bien. No es que solo hacemos adiestramiento, que es la parte de enseñar destrezas, sino que modificar aquellos comportamientos problemáticos. La verdad es que no hay un número, tenemos perritos que tardan un mes y hemos tenido perros que han tardado un año. Entonces, en general, por suerte los ciclos se van acortando a partir de que cada vez le dedicamos más volumen de trabajo. Yo te diría que en promedio la gran mayoría de los perros alrededor de los 3, 4 meses ya están para adopción. Bien. ¿Y cómo se da la socialización también entre los animales? Bien. Entre ellos, entre los perros, nosotros puntualmente siempre trabajamos con herramientas de seguridad inicialmente, como correas largas, arneses preparados para eso, si es necesario, bozales. Y a partir de ahí, y el trabajo previo, nosotros siempre hacemos un trabajo previo con un perro antes de presentarlo con otros. Porque muchas veces, si el perro ya viene con antecedentes de agresividad y lo presentás con otro perro, es un camino al fracaso. Claro, sino que es lógico, claro. Seguramente, entonces siempre trabajamos. Lógico, los machos territoriales se deben complicar. Lo escucho hablar y digo, ¿cuánta similitud a veces con los chicos, no? En esto de que por ahí el que quiere llamar la atención, bueno, uno todo con cariño, de a poco, más... Es un trabajo de mucha paciencia. Seguramente, la verdad que sí. Te voy a preguntar, Franco, si lo primero que se hace cuando llega ese animalito es, bueno, una revisión veterinaria, captrarlo, digamos, hay como un protocolo. Sí, hay un protocolo. Bueno, el perro una vez que ingresa, dependiendo si se efectúa una mordida o no, o sea, si es un perro que ya efectúa una mordida a un humano, tiene que estar en un periodo de control antirrábico, que son 10 días, eso es por reglamento, es por ley. En caso de que sí o no, eventualmente, si se procede a lo que es la esterilización del perro, vacunación sextuple antirrábica, desparasitación y bueno, y a partir de ahí ya podemos nosotros empezar a trabajar en la parte comportamental del animal. Bueno, Franco, si te parece, ya para ir despidiéndonos, recordá cómo encontramos para poder adoptar. Bien, bien, Adoptame Tandil, Instagram y Facebook, también está en la página web, pero las redes sociales Instagram y Facebook son puntualmente las que más utilizamos, se contactan ahí que rápido les vamos a estar respondiendo para citarlos a conocer los perros. Muy bien. Franco, muchísimas gracias, que termines bien la jornada. Bueno. Franco Filipe, ti es adiestrador canino, forma parte de lo que es el grupo Adoptame Tandil, es un grupo que trabaja hace mucho, trabajamos bien y también una linda época, ¿no? Cuando llega Navidad, por ahí algún chiquito, alguna persona que viva sola, realmente tener un perrito, una mascota, es una gran compañía, es seguridad también. Sí, y es dedicarle a alguien, a un ser vivo, dedicarle todo su amor.